Y estamos con la gente de Zaire, en la fiesta del salame, le vamos a dar el micrófono, nos cuente, ¿qué le pareció esta fiesta? Bárbara, hasta el momento está bárbara, muy bien la comida, muy bien atendida, muy agradable el lugar, está muy muy bien. Bueno, seguramente, ¿no? Muy buena la comida, muy buena la fiesta, es para recomendar la fiesta esta, ¿no? Sí, la verdad que sí, había pasado muchísimos años desde que vinimos, así que fue muy agradable ver que está todo muy bien, sigue igual que hace muchos años y está muy bien atendido, así que, algo que es para recomendar, está muy bien. Bueno, y estamos con Marta Estupo, bueno Marta, contanos algo de la fiesta. La fiesta muy linda, como siempre, como todos los años, pero hoy, este año, se han destacado mucho las facturas, los salames estaban riquísimos. Gracias a la cooperación de toda la gente que lo hace, se puede disfrutar de algo tan rico. Bueno, la orquesta muy buena, mucha gente, está muy animada la fiesta, y esperemos que la próxima, que es en septiembre, sea tan buena o mejor que esta todavía, que la gente de Cintra nos acompañe un poco más. Y estamos con Raúl Fraile, de Provincia Santa Fe, que nos va a contar un poquito qué le pareció esta fiesta del salame. Bueno, muy bueno, la verdad que muy bien atendido, una fiesta novedosa para mí, porque, según parece, hace 29 años que se realiza, pero es la primera vez que vengo. Muy buena atención, muy buena la comida, muy buenos los fiambres, así que es todo elogioso para la gente que organiza este evento. Usted viene a esta fiesta, invitada seguramente por alguien aquí de la localidad, ¿a quién lo invitó a esta fiesta? Bueno, yo tengo un amigo de hace varios años aquí, que es José Urquiaga, con su esposa Graciela y la familia, y ellos me han invitado. Y reiteradamente, debo agradecer la invitación, porque le vuelvo a repetir, esto no es muy común en las fiestas de los pueblos, que se haga una fiesta así de este tipo, de esta magnitud, donde hay tanta gente, donde hemos sido muy bien atendidos. Y estamos aquí con un conocido de Sintra, Luciano Rossi. Bueno, Luciano, contanos un poquito cómo fue, cómo viste la fiesta. Hola, bueno, muy buenas noches, buenas noches a vos, Mario. La verdad, muy a gusto esta noche haber podido venir, llegar de San Luis. Hace ya 23 años que estoy allá, y compartir esta fiesta con ustedes, la verdad, y la gente querida, y vinieron gente de San Luis. Muy lindo, muy buena la atención, quiero destacar, muy, muy buena la atención. La verdad, se comió muy bien, y estamos todos a gusto. Así que muy gracias a la organización, a vos, Mario, por la cámara, por la nota, y te agradezco mucho por esta entrevista. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!